Esto es una tremendísima bomba noticia que os traigo de primera mano, porque Rocío Carrasco estaría pasándola muy mal tras ser desmentida públicamente por nada más y nada menos que Lara Álvarez. En este sentido os quiero contar que la polémica marcó la final de Supervivientes 2021, pues la victoria Olga Moreno no pasó desapercibida y el hecho de que la ex mujer de Antonio David Flores se alzara con el premio terminó de dividir aún más a la audiencia de Telecinco, teniendo en cuenta las posiciones encontradas en torno a la familia Flores Moreno desde que se estrenó la docuserie de Rocío Carrasco Contar la Verdad para seguir viva. El resultado del concurso en el que salió ganadora Olga Moreno ha sido puesto en entredicho y duras acusaciones fueron vertidas, tanto al programa como a Mediaset, asegurando que hubo tongo en la final del reality show de Supervivencia. Ante los comentarios y la polémica desatada, la presentadora Lara Álvarez decidió salir en defensa de la empresaria y, contrario a lo que se pensaba, la presentadora del concurso no vaciló en mostrar su satisfacción tras el triunfo de la que fuera mujer de Antonio David Flores. Poco después de que finalizara la última gala del concurso, una cámara captó a la presentadora quien con mascarilla puesta dedicó unas emotivas palabras a la ganadora, a través de las cuales manifestaba su alegría por Olga porque era una ganadora merecida, era una gran supervivencia, una buena compañera y había dado unos buenos contenidos. Fue así entonces de una de las puntas más terribles que llegó a lanzar Rocío Carrasco en eso el tiempo en contra Olga Moreno, insinuando que ni siquiera tenía aparato reproductor femenino. Lo más cumbre de todo esto es que estas tremendas asca de Lara Álvarez en contra de Rocío Carrasco se han viralizado y sacado de la eneroteca justo este fin de semana, cuando Rocío Carrasco estaría apertura del museo en honor a la más grande. Museo que ha estado en medio de tremendos escándalos puesto que no ha permitido que vayan sus propios tíos y ni siquiera sus propios hijos, siendo estos hermanos y nietos de la querida y siempre recordada Rocío Jurado.